10 minutos se aproxima El evento mas chacaloso y arremangado El evento mas esperado Bailazo que deja la huella En Santiago, Chapan, Oaxaca En Santiago, Chapan, Oaxaca Los eventos que le rindirán tributo a las montañas Sábado 20 de septiembre 2014 Y hoy tengo cero de ti Un tributo a la migra con el grupo Frontera Amigos míos, no mas vengo a decirles La causa y el motivo de mi amargo dolor Tributo a la migra con el grupo Frontera De Pedro Bajonero Busco otro amor Que te quiera mas que yo Alternando con la revelación musical del ritmo y sabor Dinastía Alaska Domingo 21 de septiembre El momento sublime El momento sublime Directamente de Los Ángeles, California Estados Unidos Los padres del corrido Como hay gente pendeja Pegada por todos lados Los capos de México Soy el chingón de Durango Tierra donde no se fría Los capos de México Ya te vi de chaparrita y no te pierdo de vista Los capos de México Con los corridos pesados Sé que yo era chiquillo Tenía pintas de calor Con la revelación del pacífico Energía costeña Bocando la descarga musical Aquí empieza la pura rechera Agarren a sus parejos Además, torneo de escuela mixta Para darle sabor a las montas El Rayo del Sur y su norteño banda Tributo al Tigrillo Palma Para celebrar no alcanza Siete días a la semana En la Plaza Nonona Cruce la Candelaria De la empresa Cosno Espectáculo De los pies a la cabeza El bajito de esta ciudad Lunes 22 de septiembre ¡Acha, cha, 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 cha! Por primera vez La mancuerna musical en Oaxaca Llegan con la voz de los éxitos Desde Xochimilco, Distrito Federal Él es Yo quiero sentirte Yo quiero decirte Mi amor, te quiero más Te amo de verdad ¡Ese Kelly, su nueva ilusión! Si hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me has de recordar ¡Ese Kelly, su nueva ilusión! Y me quedé aquí Destilando amor ¡Ese Kelly, su nueva ilusión! Y de Cadereita La voz gemela de Ramón Ayala Las plazas de madera El grupazo indescriptible Te amo de amar, bolitor Que no me hacen olvidar Indescriptible La voz gemela de Ramón Ayala En Reinos a Camaulipas Los hombres son decididos No faltes por nada del mundo Porque no te la vas a acabar No te queremos con remordimientos De conciencia Un mega bailazo Que no se volverá a repetir Si te quieres Te sufrí Tu talla Y fama en su lugar Santiago Ochoapa Niña, te respondas Un evento Que quedarán tus sentidos Tienes que vivirlo Ahí viene Que quito mi oro Invita a la Comisión de Festajos 2014 Autoridad Municipal Pueblo en general Un evento del sello De Cosno Espectaculo Líderes de los mejores eventos De alto impacto Y de primer nivel Soy huacaqueño señores No me avergüenza mi origen Facebook Promociones Cosno www.cosnoespectaculos.com O escríbelos en Cosnoespectaculos Arroba Cosmei.com Soy hijo de la reata Aunque suiga un poco más Empresa socialmente responsable Y no a la piratería ¡Piratería! ¡No hay igual!